Durante mi trayectoria como servidor público, siempre he procurado tener siempre presente la gesta que hacen nuestros ciudadanos y constituyentes para preservar aquellas cosas que fomentan el desarrollo social, cultural e intelectual. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un gusto especial por la música. Esto nos mueve, nos inspira y en muchas ocasiones nos hace pensar y hasta nos motiva a crear de igual manera. La música es el resultado del trabajo de uno o más personas, lo cual logra conectar el oído por la mente. Es por ello que esta mañana la Cámara de Representantes reconoce un grupo selecto de músicos destacados, la cual es a través de su vocación y trayectoria profesional, no solo han demostrado el calibre musical, sino también han propiciado la generación de nuevos y prominentes músicos en Puerto Rico y en el mundo entero. Por ello, compañeros todos, radicamos el proyecto de la Cámara 1665, que persigue declarar el tercer miércoles del mes de abril de cada año como el Día del Músico Puertorriqueño. Yo soy parte de una gran familia, una gran familia que no, pues, es como en mi familia y en mi casa lo que siempre digo que lo que le daba sentido a la vida de la familia y la manera de ganarnos la vida y el centro de la familia era la música. Y, bueno, no me queda más que expresar el profundo agradecimiento que tengo de ser, de llamarme, de ser un músico que es lo único que quise hacer en toda mi vida y de sentir que la música es lo más lindo que ha hecho Dios en el mundo y darle gracias a la bendita música por la oportunidad de poner el corazón en cada nota, igual que todos ustedes, todos los días. Esto es algo bien grandioso y quiero que sepan que los amo, que viva el ritmo, todos los instrumentos musicales, la música, el amor, la armonía y la lealtad que tenemos y la fe hacia la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.